No, este no es un vídeo de lunes, hoy tenemos un anuncio especial. Pues sí, mirad, os diréis que estáis diciendo, uy, esta gente, que vídeo tan corto, pero es un vídeo de lunes. No, no, es un vídeo de lunes nuestro, normal, de todas las semanas. Esta semana es un poquito bastante especial para nosotros, así que os voy a dejar un aviso, para que sepáis qué es lo que está pasando. Este jueves 19, sí, este jueves de esta semana que entra, 19 de julio, este que entra. El próximo no, porque ellos ya lo van a estar viendo el lunes. Pues eso, bueno, este próximo jueves de esta semana. Sí, este jueves va a tener lugar un evento en Madrid, en el Battle of My Games, un evento de Sonic Mania, un evento de presentación, generar un evento público para fans de Sonic, algo que la comunidad de Sonic lleva esperando muchos, muchos años que se haga, algún tipo de evento de comunidad de Sonic en España, siguiendo la estela de eventos comunitarios que se hacen en otros países, como por ejemplo Summer of Sonic en Inglaterra, o eventos Sonic Boom, o el Sonic Fan Jam que se hacen en Estados Unidos. Por fin vamos a tener nuestra convención de Sonic en España, en esta ocasión centrada en Sonic Mania, porque es un evento de presentación de Sonic Mania, pero es nuestra manera de empezar a tener un poquito de pieza, esa primera piedra para lo que en el futuro puede convertirse en una convención fan hecha y derecha, como es a Meno Sonic. Y de ahí por qué me estás contando esto, porque bueno, es esta semana, está hecha por Cosmedia y por mí. Cosmedia hay que decir que es la distribuidora actual de SEGA, aquí, bueno y de otras compañías, como Capcom también, por ejemplo, o Resident también lo distribuyen ellos, pero la distribuidora de SEGA aquí, en España. Entonces pues el evento lo organizan ellos. Exactamente, el evento lo organiza Cosmedia y yo, mi comunidad de Sonic Paradise, también estamos colaborando con Cosmedia para la organización del evento. Así que estoy a tope, no tengo tiempo para nada, y no tengo tiempo tampoco para grabar y editar vídeos por canal. Así que espero que vengáis al evento, ya os he dicho, tiene lugar en el bar All My Games, que está, os pongo la dirección abajo en el casillero aquí de la descripción y tal, no me lo sé de memoria. Sé que está, para ir, tienes que tomar el metro virgado, pero no sé exactamente la calle, lo siento. Tendrá lugar de 4 de la tarde a 7 de la tarde, aunque bueno, como es un lugar abierto, no hace falta pagar entradas ni nada, tú vas y estás en el evento directamente, no te falta tampoco que hagas ninguna consumición, si quieres sí, pero que no es obligatorio, vas allí, te lo pasas bien, vamos a tener Sonic Mania Plus para que lo puedas jugar quien quiera, vamos a tener actividades varias para participar y pasarlo bien, y sobre todo va a ser una reunión de fans, donde fans de Sonic podemos estar juntos, desvirtualizarnos los que no nos conocíamos, los que ya nos conocemos, una oportunidad de poder vernos y estar juntos, pasarlo bien. Así que eso, básicamente os invito a que vayáis a este evento si podéis, porque claro, yo entiendo que un jueves por la tarde no es el mejor momento para personas adultas que trabajan, pero bueno, si podéis os acercáis y si eso sí os apetece, pasar un ratito con gente que le gusta Sonic y eso, es vuestra oportunidad. Eso por un lado. Y por otro lado también quería comentar otras cosas, que ahora eso ya es más secundario. Y son... Pero antes de eso... ¿Qué? Porque ya he quedado un poco en el aire, no significa que no vamos a subir vídeo esta semana. Ah, no, no. Están muleados, pero no quiero decir que no vayamos a subir vídeo propio de esta semana, sino que a lo mejor en vez de lunes, pues se sube el martes. Pues miércoles o jueves. No lo sabemos. Bueno, joder, lo duro. Habrá vídeo especial, además tenemos ya el tema ahí escogido y demás. O sea que se hará. Pero cuando esté subido, pues a lo largo de la semana. Si se puede el lunes, el lunes, y si no, pues el viernes. Bueno, se puede. Es dicho, cuando ahora mismo, mientras que tengamos que está... Bueno, estamos organizando el evento, tengo mil cosas en la cabeza, tengo muchas cosas que hacer y no tengo tiempo físico ni nada para ponerme a grabar y renderizar vídeos del canal normal. Pero bueno, que solo es esta semana, que no pasa nada. Es un buen fin. La verdad es que tengo muchísima ilusión por el evento. Aquí en España nunca hemos tenido algo parecido a este nivel porque ha habido convenciones de fans pequeñitas como Sony's Day que hicieron en Sevilla, que la verdad que fue un precursor muy bueno. Hemos tenido eventos hechos por parte de SEGA como cuando en el Game Fest de 2011 SEGA, cuando aún existía SEGA España, montó un TIGLA y yo ahí pasé de verdad llenar el lanzamiento de Generations y tal. Pero igualmente era un evento dentro del Game Fest y tenías que ir al Game Fest y luego ir a ese sitio y tal. Digamos que es un poco más diluido, pero algo exclusivo de Sonic. Hecho por y para fans y con apoyo oficial porque SEGA España ya no existe. Aquí ahora mismo quien maneja la tosta de SEGA es Core Media, como damos antes. Pues hecho entre Core Media y la comunidad de fans, pues oye, se agrede y se agrede y se agrede un poquito. Así que bueno, espero que os guste mucho las cosas que estamos preparando. Seguramente grabemos vídeos, no sé si nosotros directamente, pero sé que hay más gente de la comunidad que van a estar grabando y seguro que podéis ver por algún sitio qué pasó allí. Si no, nosotros haremos un vídeo hablando del tema seguro la semana que viene. Aunque no sé si me llevaré las cámaras para grabar porque voy a estar aliado para arriba y para abajo, pero voy a estar allí. Probablemente el lunes que viene hagamos vídeo ya del propio Sonic Mania Plus que ya habrá salido. y cometemos poca pasa en este evento. Efectivamente. Así que a que no les gusten los vídeos de Sonic que subimos al canal, ya sabéis que el lunes que viene puede ir a ver otro canal si quieren. Pues eso también. Pero bueno, eso y por supuesto, si queréis ir y estamos nosotros por aquí nos podéis saludar. Entonces, como decimos siempre, nos gusta hablar con la gente. Nosotros vamos hasta allí, obviamente. A lo mejor para arriba y para abajo ordenando las cosas, pero sí, vamos hasta allí. Así que nada, por eso es por un lado. Y por otro lado quería enseñar otra cosita que en verdad es una tontería, pero así me hace ilusión enseñarlo. Y creo que a vosotros también puede ser que os guste. Voy a enseñar este disco. Tengo dos, pero bueno. Este en especial quiero enseñarlo. Steve Ray's Perfect Soundtrack. ¿Esto qué es? ¿Un disco de la banda sonora de Steve Ray's? Sí, pero no es solo un disco de la banda sonora de Steve Ray's. Este disco salió a la venta en diciembre de 2017, hace muy poquito, relativamente poco tiempo. Yo me entiendo de su existencia hace muy poco, gracias a Solaris, que no sé si estará viendo el vídeo, pero le saludo desde aquí, que me hablo de él. Y además de ser una banda sonora de Steve Ray's en CD, con buena calidad, y tal, tiene una particularidad muy interesante, y es que, uno por un lado, todos los temas están remasterizados por el propio Yuzo Koshiro, suenan muy muy bien. No es una grabación directa de la Mega Drive, sino que suena muy limpio. Y por otro, lo que es más interesante, es que incluye tres temas inéditos, que no salen en el juego, pero que se compusieron para la banda sonora de Steve Ray's, que hizo Yuzo Koshiro en su momento. Así que, es bastante interesante detenerlo. Probablemente en otro vídeo yo hablé de ella más a fondo, hablé un poco de los temas, quizás volvamos a tratar de Steve Ray's, aunque ya tengamos. Tenemos vídeo de las Artists of Rage. Pero no está maltrátalo de nuevo, sobre todo por el tema este de la música porque Yuzo es un esmucho yuzo y hay que hablar de mucho. Así que, no sé. Para empezar, si lo queréis, os dejo en la descripción donde podéis comprarlo. Es de Wyo Records, que es una discográfica francesa que se dedica a importar música de compositores japoneses y tal, que está muy bien. Hay muchas bandas sonoras de juegos, de películas y de ese tipo de cosillas que nos molan a nosotros. Y bueno, la verdad es que no puedo estar más contenta con haberlo tenido. Es súper baratito, que segurito me ha costado. Y está muy bien. Merece cada uno de los céntimos de euro que cuesta esta banda sonora porque se escucha de lujo, suena maravillosamente. que eso ya de por sí suena bien. Pero en esta versión suena aún mejor, una calidad altísima y esos temas nuevos son muy, muy buenos. Tenéis que escucharlos. Así que nada, os la recomiendo que la busquéis por ahí. Y aparte, en la misma tienda de Wyo Records también tiene la banda sonora completa de Sony Forces que es otra cosa particular porque esta sí es un poquito más cara. Estos son treinta y tantos euros porque son trece de te viene toda la banda sonora. Y además tiene unas tarjetitas de regalo y unas cositas. Y está muy bien porque es directamente es una de las pocas por no decir casi la única edición oficial de Wastemaster sacada en occidente. Es decir, si vosotros vais a hablar desde manga y podéis encontrar los discos de la banda sonora de Sony perfectamente. Pero la mayoría de ellos son piratas aunque no lo sepáis. Son de discográficas que copian ilegalmente no tienen la licencia pero lo que es la calidad del producto es como si fuese oficial y tal. O a lo mejor son importados de Japón que también los hay muchos. Importados directamente de Japón. En este caso no. Esta banda sonora de Sony Forces ha sido la alzada oficialmente en occidente por Wild Record que esta también salió en Japón pero esta viene localizada en inglés viene libretito y tal con las letras todos los textos en inglés y mola la verdad es que está muy chula. No sé si sacarlo porque es un poco aparatoso de sacarlo todo. No te digas. Pero está bien y ya que eso pues abajo igualmente os pongo la descripción. Son tres discos. Sí, son tres discos. Es que es una cosita un poquito aparatosa pero morón huevo. BBN con una pegatina que os trae y los libritos con las letras y todo este rollo y los discos. Los tres discos. El pedazo de banda sonora que tiene este jugo. Sí, sí. Así que nada. Merece la pena. Merece la pena, la verdad. La verdad es que para lo que trae es barato. Y nada más. Eso lo quería enseñar. Y perdóname que estoy hablando así un poquito lenta mientras estoy muy cansada. Pero bueno. Ya os traeremos vídeos esta semana cuando podamos. Esperemos que pronto. Y por favor si vais al evento este de Sonic avísadme. Os pondré abajo en la descripción toda la información necesaria para ir al bar donde es el horario y tal. Decir que Cosmedia está haciendo un sorteo en sus redes sociales en Twitter concretamente para conseguir una entrada VIP al evento y una entrada para ese sitio y gratuito si es totalmente gratuita. La entrada es gratuita. No tenéis que apuntar a ningún sitio y no os plantáis allí y estáis allí. No hay que hacer nada. Pero hay entradas VIP y las entradas VIP son entradas igual no nada pero tienen consumiciones gratis y un regalo especial que yo os recomiendo que participéis en el concurso que también pondré el enlace abajo porque el regalo especial merece la pena. No puedo decir que es pero merece la pena. Así que va a hacerlo. Por si tenéis intención de participar en el concurso que si os toca os vais a estar muy contentito. Os lo digo. Y ya está. Nada más. Tengo mucho más que decir. Ya nos veremos y subiremos vídeo a lo largo de la semana no sabemos cuándo no vamos a desvelar todavía aquí pero ya lo veréis y nada pues los que queráis podáis ir al evento este pues ahí estaremos y ya está y eso sí ya aviso el lunes que viene el tema son hispanía son hispanía plus que ya está ahí. Ah también me pillé por si juego Revolution que os dije que no lo pude conseguir ya lo conseguí y haré vídeo cuando sea oportuno. Tengo que jugarlo bien a fondo para poder hablar de él con propiedades jugar un poco estuve jugando un poco ayer y el juego me gusta mucho pero nada más que he jugado un par de horitas con eso no se puede hacer un vídeo. Hay que decir que no sé qué se ha pasado pasando con este juego pero se ha agotado otras partes se ha salido y se ha agotado y su juego le traerá más pero dirá que no está en contra de tuyo sí y más bien del de Juan así que pues no sé habrá que ver yo no he encontrado el mío todavía que busco el de Play 4 pero ya está ¿no? Sí, nada más nada más que contar que al final hemos dicho que va a hacer un vídeo cortito y me parece a mí que va a salir un vídeo largo para hacer un vídeo cortito pues eso así que bueno las novedades las cosas que tenemos que contar y ya digo que pues el largo de la semana veréis el vídeo habitual de los lunes que a lo mejor no es el lunes pero es el vídeo del lunes pues bueno pues eso nada más que nos vemos en el evento si vais a poder ir si nos vais a poder ir pues intentaremos grabarlo de todas maneras hablar de él vamos a hablar de él si puedo pues meter imágenes de lo que grabemos y lo que hagamos y tal metido en el vídeo de tal y ya está que eso que nos vemos en el vídeo que subamos a lo largo de esta semana en algún momento no definido y nada más hasta luego hasta la próxima chau Gracias por ver el video.